Mi inicio en los medios es desde muy niño, porque siempre estuve con mi papá, yo vivía tan de cerca lo que hacía mi papá que estuve totalmente inmiscuido en la radio, en el periodismo deportivo, en el fútbol, incluso yo narraba los partidos de fútbol de allá de mi barrio, en Manrique, en la ciudad de Medellín, allá yo empecé casi que toda mi carrera de narrador. Cuando salí del colegio empecé a hacer radio, empecé a trabajar como de jockey en algunas emisoras y además hacía periodismo deportivo en emisoras pequeñas también. Y empecé a hacer locución comercial, era locutor comercial de las transmisiones de fútbol de Antena 2. Y así empecé y hasta poder llegar a este camino de la televisión. Lo de la frase es, yo lo empecé a crear como para marcar la diferencia. En algún momento de mi carrera me di cuenta de que no iba a poder superar a los grandes narradores que hay colombianos. Entonces dije, bueno, hagamos algo distinto y quise meterle como un poquitico de alegría, de humor al juego para no depender tanto del partido. Y si el partido sale malo, pues que tenga el televidente algo más que ver. Y empecé a sacar estas frases. La primera, la primera frase que yo utilicé fue el preparen, apunten, fue gol, que es para cuando un equipo cobra un penal. ¿Y a quién recibe? ¿Quién recibe Mauricio Isla? Isla, con la cabeza. Es de primera intención. Al pecho ahora para Chávez Aránguiz. Las redes sociales se volvieron una plataforma para mí. Casi que todas las frases que yo he sacado en la narración, que obviamente el medio principal ha sido la televisión para promoverlas, estas se han sido, las han multiplicado las redes sociales. Yo sin duda le agradezco mucho a las redes sociales, sin duda alguna. Pero también las he tenido que sufrir, ¿no? Porque cuando están en contra son implacables. Lastimosamente las redes sociales son a favor, muy positivas para promocionarte, pero son muy dañinas a la hora de ser agresivas con uno también. Yo hace rato vengo con la teoría de que la primera violencia que hay que eliminar es la de las redes sociales. No se falten al respeto en las redes sociales. Bajen el tono en las redes sociales para que el día del partido no se insulten y no estallen a la violencia física. A mí esta campaña de bajar el tono me parece realmente espectacular. La necesitamos todos. Porque qué bueno sería tener una red social en la cual, o unas redes sociales en la cual todo el mundo, de su punto, respetando al otro. O debata con el otro sin necesidad de agredirlo. Pero no hemos podido bajar ese tono. Es una campaña que tenemos que seguir promoviendo todos. Nos interesa a todos. El mundo en el que yo me muevo, que es el mundo del fútbol, lo necesita. Y en general todos los campos donde se mueven lo de las redes sociales. ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Suscríbete y activa la campana! Gracias.